A pocas horas de las elecciones le hablo a la Colombia que dejó de resignarse, que dijo, sí podemos, que está lista para hacer la historia. Es la primera vez que tiene posibilidades reales de ganar la presidencia un candidato que no representa la politiquería ni el poder de las élites, que no representa a la expresión más corrupta que ha saqueado el país. Hoy está esa corrupción atrincherada alrededor de Duque. Es la primera vez que está por comenzar un gobierno que tiene un verdadero objetivo de trabajar para la gente. Se siente en la tir de una Colombia que despertó y dijo Basta, basta de abusos a la naturaleza, a la vida. Basta de atropellos al trabajador, no más darle la espalda a la salud y la educación. Basta de frustrar los sueños a un país maravilloso, repleto de oportunidades robadas. Basta de violencia, de odios, basta de no ver que el futuro no son cuatro años de poder, sino la vida de muchas generaciones, la misma vida del planeta. Basta solo tu voto. Llegó el momento de unirnos en un solo corazón, con muchas ganas, usar nuestra cédula y con una equis, recuperar el derecho arrebatado de tener esa Colombia que soñamos. Llegó el momento de una Colombia por fin rumana.